46 días quedan para seguir como estamos con esta jarca de ladrones, sinvergüenzas, pederastas y demás bifurcaciones o intentar volver a recuperar una nación donde se prime el esfuerzo, el trabajo, el don a hacer, el patriotismo, la defensa de los valores y en suma la libertad, no la obligación por cojones de pintarse la cara o de otras excentricidades poliométricas, opa, siempre opa.